La hoy plaza de la Constitución se encuentra ubicada entre las calles de Corregidora y Juárez en el centro histórico. El terreno donde se asienta originalmente perteneció a la huerta y a ciertas dependencias del convento grande de San Francisco. Entre los años de 1861 y 1863 fue destruida más de la mitad de las edificaciones que formaban el convento. En 1878 las autoridades formaron un mercado público construido con madera. En el año de 1895 se construyó el mercado edificado con mampostería y techado con lámina, y en el centro se instaló una hermosa fuente con un niño abrazando un cisne. A esta plaza se le dio el nombre de Mercado Escobedo, en honor del doctor Don Pedro Escobedo, que nació en Querétaro y quien fundó la Escuela Nacional de Medicina. En el año de 1966 el Mercado Escobedo fue trasladado al sur de la ciudad, y en el terreno que ocupó se dio principio a la construcción de la Plaza de la Constitución, la cual fue inaugurada en febrero de 1967 para conmemorar los 50 años de haberse promulgado la Constitución Política. La Plaza de la Constitución luce actualmente un estilo contemporáneo, que contrasta con los edificios que la rodean. Recientemente se remodeló la fuente central para convertirla en un atractivo adicional que cuenta con un avanzado sistema de luz, agua y sonido, que controla rítmicamente el flujo y tamaño de los chorros de agua danzando de acuerdo con la música.